La Palabra de Dios Hoy jueves 26 de noviembre El amor a Dios Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida Escucha Israel y esfuérzate en obedecer Así te irá bien Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel tal como te lo prometió te lo prometió el Señor escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando inculcaselas continuamente continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalas átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades palabra de Dios amén amén